A cocinar mortadela a la marucha en ramen Para esta cuesta, si la cuesta de enero, una cocina salvadora Cacerola caliente, toquecito de aceite para recibir a la mortadela gruesa y en cubos Y ahora harto poder y fuerza aromática con cebolla Dejamos que el calorcito haga su chamba Que nos falte amor pero nunca frijolitos vallos Si, cocidos y con caldo Para hacerlos rendidores, suficiente agua Integramos perfectamente Bien, ahí está el hervor, es momento del sabrosón con marucha en ramen sabor a res Cortadita por mitad, ahora meneamos para que todos se conozcan en esta fiesta Pasados 3 minutos, ahora llega el siempre fiel sazonador sabor a res de marucha en ramen Apagamos y dejamos pasar tan solo un minuto Compañía para la sopita y también para nosotros con mantequilla Dejamos que se funda Ahora el guardadito de pan junto con ajo en polvo Sin olvidar un requisito legal Sal, dejemos que tomen un buen bronceado A disfrutar de este respiro a principio de año Que hace falta quesillo portadillo Grandes sabores, finanzas sanas con mortadela a la marucha en ramen Si lo imaginas con marucha en ramen, lo cocinas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!